hola muy buenas a todos chavales aquí estamos unidos para el cadena buenos chicos hoy estamos en super street the game y vamos a continuar la serie y tenemos pensado ponerle las llantas ya vamos a hacer las misiones ya uno la apartado este de élite tuner que son las mismas que las que siempre así que vamos a ver qué llantas le ponemos como ya dije quería ponerle la bbs o la ssr que supongo que le voy a poner la bbs mejor ya veremos a ver cuál le ponemos y ya iremos ahorrando para ponerle la pintura y el motor esto es para coger los puntos ahora por el a supongo que por el de y por el c son un minuto 3 vale si está allá al lado perfecto 502 otro miembro dios si después no hacen nada no sirven para nada los miembros a ver qué nos dice no sé pero los personas aquí son un poco calientes ¿no? no sé jessica te ayuda a obtener los mejores acuerdos para reducir el peso de tu vehículo secretaria vale me parece bien esta es la de romper los objetos que está fácil en teoría depende de si le damos a bastante si no ¿no? vale no mira ni la puntuación tenemos que hacer siempre que derrapa por ahí donde hay mucho vale y me he saltado muchísimo ahora mismo me he saltado bastante a ver si nos da tiempo la puntuación que no sé cuál es tercer lugar ¿en serio? pues reiniciamos no sé cuánta es la puntuación pero por lo que se ve tiene que ser 20.000 por lo menos que vaya tela ¿no? 22.000 vamos a darle caña voy a ir más lentito voy a coger más puntos y y y 24.000 no está nada mal 900.000 casi mil ya le podemos poner las llantas así que vamos a ponérselas llantas le voy a poner las BBS estaba entre las BBS y entre las SSR voy a poner las BBS mejor el precio me da igual la verdad como si le quiero poner esta o una de 4.000 me da igual vale la pulgada se la vamos a poner en 20 y la pintura en blanco blanco lo que digamos cromado vale solo queda la pintura ya y el motor digamos ya no como no tenemos que ponerle nada más vamos a guardar toda la pasta que ganemos para la pintura y para el motor que para el motor hay que necesitarlo bastante circuito la pintura las pinturas son 2.000 y el motor 15.000 así que tenemos que conseguir 17.000 y el motor y el motor y el motor Este tiene otro look el coche y solo tiene que meter una pintadita buena y ya va a quedar perfecto. Lo de los faros amarillos queda super agresivo. Tercera vuelta, la última ya y le estamos sacando muchísimas ventajas. Uy, que casi me choco. Esperemos a ver qué nos van a meter en la actualización de Odds. Yo espero que metan, como ya dije, algún coche y más espacio para poder tener más coches en una propia partida para no tener que repetir la historia. Y ya veremos a ver qué nos meten. Se nos ha abierto otra por aquí, los rey de JDM y nos quedan dos carreras. Otras tres vueltas. Si no todo el mundo con el coche pintado, menos yo. A la verga. Me parece un Niboo por detrás de ese, pero es el Subaru. Miren, miren, miren. Miren, 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 miren. Toma, eh. Qué guay eso. Miren. Mira que cerdo A mi me rebota y a ellos no Perfecto, si La lógica Eso es la lógica Igual que aquí, sabes Te metes por la hierba y te rebota A ellos no, y yo como van por raíles Son unos cracks Venga, fuera de aquí Encima te pongo bien Para que te quejes Tú fuera Me acabo de chocar con mi propia pieza Por eso me he ido para atrás Me ha trompeado, que guay A ver, real es, pero Mira, mira, mira Vale, voy a reiniciar porque son todos hijos de puta Así de claro El pedazo de puto ese El del civi Es que tío, la puta ya está de mucho asco Ahora voy a seguir para adelante a tope Para coger más distancia Porque Visto lo he visto Una vez te pillan Te van a echar Son así de De pro sello Lo que faltaba Lo que faltaba Vaya curva Es que tío No pueden hacer eso Corta camino Lo hago yo Y me revienta el coche Es que no Vaya mierda eso No sé si vamos a poder pillarlo El tercero está aquí delante Pero los otros dos Vamos a ver Que imposible tío Recortas muchísimo En esa puta curva Venga otra puta carrera de mierda tío Una carrera que está de ventaja Para el que juega La IA como se mete por el césped Y no le pasa nada Claro Después te metes tú Y te mete De eso Te huelga el coche Mira, mira Pero si tú estás loco Te olvides Vamos a intentar no liarla El problema Va a ser la curva Esa ahora Vamos a tener que pillar Bastante bien Porque si no Como ellos La cogen Cero coma Lo he visto Le pilla perfecta Pues mira Lo que pasa Ya están aquí Los filipollas Si es que no es normal Es muy falso eso No puede hacer eso No puede hacer eso Tío Que se cruza Media curva entera Segunda vuelta A ver si podemos aguantar Baja Cuidado T Y por ahora no hay nadie detrás Cerca la verdad Así que va perfecto eso Contra menos Contra más lejos estén, mejor Casi un minuto por vuelta, ¿no? Un poquito más Vale Pues ya estaría la carrera Después de tres intentos A ver, espérate tú que Que la pierdo, que la pierdo, que la pierdo No me lo creo No me lo creo No me lo creo Habéis visto Pero habéis visto Es que no lo entiendo, de verdad Esta vanga a 4.000 kilómetros Oye, esto es un puto desastre, ¿eh? De verdad, es un puto desastre Esta mierda de episodio, ¿eh? Es que no lo entiendo Si no tenía nadie detrás Nadie Y me chocó en dos segundos No, es que no lo puto entiendo De verdad No lo puto entiendo Joder, tío Puta carrera de mierda esta Eso es una señal, ¿eh? De que me está pidiendo el nuevo motor Porque aquí seguro Que los rivales llevan Otro motor Seguro Pues nada, a la cuarta La cuarta En vez de hacer nuestra carrera A dos ruedas, ahí Perfecto Y si nos reventamos Es que no lo entiendo Es que no lo entiendo ¿Cómo puedo chocar en la última curva? No lo entiendo, la verdad Creo que se lo cuento a alguien Y no se lo cree Menos mal que está grabado Porque vaya tela La carrera del infierno Yo creo que tiene que ser Porque me pilla bastante rápido Porque claro Mi motor es el de serie todavía Y es lo que tiene Está oxidado Pues claro Y es lo que tiene que ser Una vuelta más Y no nos la hemos liado ni nada Así que esperemos Que nos la liemos la última Porque vaya tela ya Ya que me sigo estresando Y todo, ¿sabes? Mira Mira, viene súper lejos el otro ¿Sabes? Ahora es cuando viene por detrás A tope Al 4000 ¿Qué te pasa? Vaya telita con la carrerita Vaya telita Bueno, pues la última Carrera Puede que sea el episodio Que más esté durando Solo por Las repeticiones De las carreras 16 puntos Para el oro Esta es la misma carrera Pero al revés Por lo que se ve Porque mira Esta es la última curva También De la otra Ya tenemos el bronce ¿Qué? 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 El plato también. No me lo creo tío, es que no me lo creo. Nos quedan tres solos, tres puntos. Pues ya lo tendríamos. Vamos a coger uno más y hacemos un derrape todo guapo. Mira el motor, oxidado. Está bien eso, por eso no tira, porque no nos llega bien la gasolina. No fluye, no fluyen los pistones, no fluyen las bujías que están achicharras. No fluye, por eso no tira. Por eso después nos pasan a 4.000. Cuando le saco una ventaja de 40 minutos. Por lo menos, porque vale. Vale, pues yo creo que lo vamos a pintar, ¿no? Ok, ¿qué decís ustedes? ¿Lo pintamos? Porque el motor son... El motor son 15. Vale. El motor son 15.000. Vamos a pintarlo. Vamos a pintarlo. Y ya vamos a conseguir toda la pasta para el motor. Pintar por completo. Yo ya tenía el color pensado, que va a ser este. Todo negro. No sé, me mola para este coche. Y ahora vamos a ponerle una cierta modificaciones en carbono. Como por ejemplo... Esto no sé, esto lo estuve pensando, ¿eh? Lo de la tapa del maletero. Bueno, sí, ¿por qué no? Vamos a ponerlo. En total son 200 solas. El alerón. Las llantas, ¿te imaginas? Eh... Vale. La entrada de aire del techo está bien. Porque ya estaba antes de carbono. Pero como lo hemos pintado, se lo ha quitado. Y lo del panel delantero, esto de aquí... No sé si ponérselo en carbono. Vamos a ponérselo, pero no se va a notar mucho. Y el capó... ¿Cómo quedaría? Venga. Vamos a ponerse también. Sí, total. Como es negro, se nota un poco, pero no tanto. Y le da un toque así bastante guapo. Está muy guapo el coche, ¿eh? Solo le falta ya el swap. Y... Le quitaríamos ya esta chatarra oxidada. Y le pondríamos el 4 con 5 litros V8. Que ya petaría bastante. Pues bueno, chavales. Espero que os haya gustado el vídeo. Le hemos puesto las llantas y el color. Algo que ya necesitaba el coche. Está pidiendo a gritos. Y lo que pide a gritos es el motor ahora mismo. Así que bueno, chavales. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, dadle a like, suscribiros y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.